Vamos a seguir cantándole al Señor, amén, porque esta fiesta continúa, mis hermanos, amén. Gloria al Señor. Sabemos, mis hermanos, que el fuego de Dios está aquí, amén. Tenemos que hacer arte de este lugar, amén, porque el Espíritu de Dios está aquí, amén. ¿Cuánto lo creen, mis hermanos? ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Aleluya, bendito sea el Señor. Buenas alabar al Señor, mis hermanos. Vamos a seguir cantándole al Dios, porque esta fiesta no tiene que parar, amén. Eso continúa, gloria a Dios. Entonemos ese canto, mis hermanos, creo que la mayoría lo conocemos, lleva por nombre la lluvia, bendito sea el Señor. Entonemos ese canto para el Señor, gloria al Señor. Por cielo. Según la lluvia que viene del cielo, en la presencia de Dios, en su nombre, en la gloria, viene tu que a todos. Él que 911. El que nada, sus cielos anuncian, no están. El sueldo se oye sonar, la lluvia de Dios viene de caer. y arroz en mi mamá. Y el amor, Señor, el amor, es el lugar donde tu pueblo se levantará. Hoy tu cielo es mi gloria te da. El pasado, nuestra estrellana, el enfermo, sanado, sea. Y el cielo, el Señor, saciará al comitivo, Jesús, la hermana, la lluvia de Dios viene y a quien vive. Se oye una lluvia que viene en el cielo en la presencia de Dios. Es como desde la gloria viene y a todos en llenarán. Sus cielos anuncian, no es mal. Es cuando se oye el sol, la lluvia de Dios viene y a quien vive. Este lugar, hoy tu pueblo se levantará. Hoy tu cielo es mi gloria te da. El pasado, nuestra estrellana, el enfermo, sanado, sea. Al seguimiento, el Señor, saciará al cauchillo, Jesús, salvará una lluvia de Dios viene y a quien vive. ¡Oh, Señor! ¡El fuego, el fuego, el fuego! ¡Madre muna! ¡Bendito sea el Señor! Le denle las palmas al Señor, mis hermanos. Él es digno de toda otra y toda gloria. Amén. El Cristo en la vamos es el Cristo vivo. Amén. Bendito sea el Señor. Reconemos ese canto, mis hermanos. El Cristo que adoro yo fue de cemento. No sé si alguien lo ha escuchado. Bendito sea el Señor. Así de que vamos a cantar del Señor, mis hermanos. Ese canto porque muchas personas que adoran que no son muertos, pero el Cristo en nosotros, viven y vengan para siempre. ¿Cuánto lo creen? ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Arriba, esa novia! ¡Hacho! ¡Livo! ¡Abra su banca yo la llamo! ¡Abra su banca yo la llamo! ¡Llúvalo! ¡Arriba! 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 ¡Se tiene al mismo tiempo que la ganó en Cuba! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mamá! ¡Más duch. ¡Mamá! ¡Gracias! ¡Mamá! 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 Ay, mirá una victoria que viene a tu vientre, y tú más alabá y sentí más alabí, que sé vos, santo eres Jesús. Orame, por esa victoria que te viene en tus manos. Arriba. Ando, re, sentí más alabá. Arriba. Arriba, vaso. Amén, Señor. Poder, todo. Dios, santo, ando, re, le vencidas. Amén. No lo he tenido yo, yo no lo he tenido. Usélo, usélo, que yo quiero bendecir tu vida. Señor, sí, Señor, precioso eres. Ando, re, le, vencidas, Padre, poderoso eres. Astro, vivo, santo. Sí, amén. En vivo, santo. Precioso eres. Padre, yo lo tengo, mi Dios, con que pagarte únicamente, servirte como siempre. Gracias. Vivo. Astro. Gracias. Mucho. Gracias. Gracias. Porque esta noche van a pedir la bendición todos, desiguales. Señor. Porque quiero a mi pueblo pediendo la bendición, desiguales. Porque mucha bendición yo voy a repartir esta noche. Señor. Pastro. Vivo. Dentro. Dentro. No, en la palabra. Más, mamá. Mi mamá. Mi señor. Impro. Dentro. Por ejemplo. Amo. Amo. Ponte una silla, Sandra, ¡Sandra! ¡Ponte una silla! ¡Astra! ¡Astra! ¡Vivo! ¡Entro! ¡Acuérdense! ¡Entro! ¡Entro! ¡Vivo! ¡Ven, Sandra! ¡Sentaste, Sandra! ¡Voy a sacar el sábado de tus pies! ¡Viva, viva! ¡Planta de tus pies! ¡Viva, santo soy, te dejo! Ya vas a ver, dice Rey, la obra es miya, dice el sábado. ¡Dale los zapatos, dice Rey, porque la planta va a malestar, dice Rey! ¡Ahora! ¡Dentro! ¡Vivo! ¡Viva, mamá! ¡Está con la salida! ¡Vivir, orando por el anciano, dice Rey! ¡Vivir, orando por estas, porque ya no hay otra creencia de ruedas, dice Rey. ¡Llóna, curros! ¡Llóna, baño! ¡Está con la salida! y arriba de eso y ahora afuera es el nombre de los hombres y ahora afuera es el nombre de los hombres se cantó a dordo de la vida de nuestra judía y ahora afuera es el nombre de los hombres ¿Por qué entre vosotros? ¿Por qué te meten a la libre guerra? ¿De los míos? 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 ¿De los santos? ¿Y yo no la voy a dejar? ¿No la voy a desamparar? ¿De ese centro? ¿Vas pasado por el juego? ¿Qué tal? ¿Vas quemado? Yo te he sostenido. ¿De ese centro? Vaya fuerte. ¿Vas? ¿Vas o míos sos? ¿Vas? Por el poder de la palabra te vas. ¿Vas? ¿Por qué nadie más sin ahora? ¿En el futuro? ¿En el futuro? ¿En el futuro? Gloriosa en tu nombre, hermano. ¿Cubre tu poder, compadre? ¿Cubre tu iglesia, Señor? ¿Cubre, Padre? ¿Cubre? ¿Fuérfan, Padre? ¿Abró? ¿Fuerda? ¿Abró? 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 entro astro entro al poder entre el rey te voy a hacer alcanzar viene el tiempo de refrigerio viene el tiempo de paz a tu vida dice el rey astro vivo astro que salve de Cristo a tu vida te inyecto usted en el santano sopro de vida dice el rey porque te inyecto sopro de vida en esta hora se va sea usted mi Dios eterno mi Dios eterno conforme sea su voluntad mi Dios amado en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús mala llaga de Cristo de Señor la mala llaga de Cristo sobre tu vida de Señor porque el vivo santo porque te voy a conquistar alivón alivón porque el que alivón me hará te he hecho el rey el santo astro vivo yo soy el que tocado tu cuerpo esta noche marzo al fuego al fuego sobre el fuego dice el santo de Dios profite mi nombre y no se detengan no caigan su boca no caigan sírvame sírvame en espíritu y en verdad Señor hay poder poder y ser santo y amar por un plago porque milagro sea por seguir en ese rato como Padre Santo oh gracias oh gracias bendito sea el Señor el Espíritu de Dios está aquí mis hermanos Cristo está con nosotros cuando lo creen mis hermanos Él está con nosotros no estamos solos mis hermanos Cristo está con aleluya vamos a seguir cantando el Señor mis hermanos entendemos ese canto mis hermanos amor sin igual gloria a Dios bendito sea el Señor no estamos solos así el Señor sin igual tanко el Señor Dios está con nosotros es un plan bendito sea el Señor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 La trompeta sonará Para mi afirmar Estaba cerca de ese momento Cuando desde el cielo La trompeta sonará Amor porque mi amor Salvador, ayó tu mal Amor que no presió Y también no es el amal Amor porque mi amor Salvador, ayó tu mal Amor que no presió Y también no es el amal Amor, ayó tu mal Vamos a entonar otros cantos mis hermanos Maestro, se pasan Aleluya En el principio El Espíritu de Dios, amén Y vamos a los cantos del Señor El Espíritu de Dios, aleluya El Espíritu de Dios, amén 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 Pero ahora se está moviendo El Espíritu de Dios, amén 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 Como las águilas Como las águilas Sus alas Levantarán Como las águilas Como las águilas Sus alas Levantarán Correrá Mi voz Se lanzará Amén Se patinará Nueva fuerza Tendrá Nueva fuerza Tendrá Nueva fuerza Tendrá Nueva fuerza Tendrá Tendrá Nueva fuerza Tendrá Tendrá Nueva fuerza Tendrá Tendrá Nueva fuerza Tendrá Nueva fuerza Tendrá Nueva fuerza Tendrá Nueva fuerza Tendrá La Iglesia de Jesucristo 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 ¡Vamos! La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo